Ahora tú me dejas y me dices que no quieres nada conmigo Que solo fue un herón y de tu corazón en la de los conocidos y yo sigo aquí Que solo fue un herón y de tu corazón en la de los conocidos y yo sigo aquí Que solo fue un herón y de tu corazón en la de los conocidos y yo sigo aquí Que solo fue un herón y de tu corazón en la de los conocidos y yo sigo aquí Que solo fue un herón y de tu corazón en la de los conocidos y yo sigo aquí Que solo fue un herón y de tu corazón en la de los conocidos y yo sigo aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!